Visalia Ministries presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas, pero cada vez es más triste. Los problemas solo crecen. Vínculos Saludables Seminario para Pareja Con el escritor y conferencista internacional, Dr. Miguel Ángel Núñez Participa del evento más grande para pareja Vínculos Saludables Un gusto de saludarles una vez más. Es un privilegio encontrarnos a través de las redes Y poder llegar a tantos y tantos lugares a través del mundo Por este medio que es tan extraordinario y que son las redes sociales Gracias a todos aquellos que nos han escrito Aquellos que se comunican Nos han llegado muchas preguntas No podemos contestar todas Intentaremos contestar las que sean más representativas Un poco porque si no estaríamos todo el tiempo contestando preguntas Pero estaremos haciendo una sesión exclusivamente Para contestar preguntas jueves, viernes y sábado Que ya se va a anunciar Algunas de las cosas que hemos mencionado ameritan Que reflexionemos, pensemos Porque de pronto Algunas cosas rompen la tradición que hemos venido trayendo Hay muchas cosas que sostenemos culturalmente Y creemos que tienen fundamento bíblico cuando no lo tienen Así que es importante que examinemos Y yo siempre invito a las personas que me escuchan Que no me crean Hagan como los debería Y vayan a sus propias Biblias Investiguen, analicen Reflexionen Lean Para poder tomar su propia apreciación Llevo muchos años en trabajo con parejas Cuando Mary y yo nos iniciamos en esto Fue al comienzo un poco por casualidad Aunque las casualidades no existen Y de pronto nos enfrentamos a una situación Donde venían tantos conflictos Tantos problemas Que no éramos capaces de solucionar Y empezamos a estudiar Al principio de manera autodidacta En mi caso, por ejemplo El primer caso que me tocó tratar De una problemática de violencia en la iglesia No supe qué hacer Y fui a consultarle a un ex-presidente de un campo Que supuestamente yo supuse que tendría más experiencia Pero fue un chasco Y así que me incorporé a un grupo multidisciplinario Por cuatro años trabajando y aprendiendo Sobre violencia doméstica Y luego mi esposo y yo nos pusimos a estudiar Estudiar en serio en universidades Para poder aprender sobre una temática Que finalmente es tan amplio Hay tanto que conocer Tanto que saber Y es necesario investigar Cada vez aparecen nuevos temas Yo estoy en este momento estudiando dos temas Que me parecían Que ya sabía Pero resulta que las investigaciones muestran otras cosas Y necesitamos aprender Hoy día vamos a hablar Que es nuestro cuarto tema Sobre un mito Sobre el mito de que los matrimonios funcionan Porque hay buena comunicación Y no funcionan porque hay mala comunicación Y voy a decirle que eso es una verdad a media Y todas las verdades a media finalmente son falsas La comunicación es la punta del iceberg Si ustedes conocen cómo funciona un iceberg La mayor parte del iceberg o del témpano Está bajo el agua Lo que nosotros vemos es la parte menor del iceberg Y la gente es lo que observa Yo quiero decirles que la comunicación es un proceso dinámico No es un proceso estático Y que la comunicación revela finalmente Problemas de base Situaciones que se vienen arrastrando incluso Desde nuestra niñez De cuando éramos pequeños Y nos enseñaron a interactuar de una determinada manera Tal como he mencionado en los temas anteriores Pueden encontrar más información sobre este tema En alguno de mis libros Y menciono tres Que tratan los tres sobre la misma temática Si pasan a la otra transparencia Tres libros que de alguna manera Cubren una sección negativa Pero que finalmente es necesario Amores que matan Que es el primer libro que escribí sobre violencia Donde menciono el gran tema tabú De la falta de comunicación O una comunicación equivocada La rebelión de Virginia Woolf Que es una novela Que trata también sobre el tema De la violencia Y sobrevivientes Un libro que escribí junto con mi esposa Y una colega de Argentina Una gran amiga Que trata sobre historias de violencia Pero que para dar un elemento de esperanza De gente que vivió situaciones de violencia Pero que superaron y salieron ¿Qué es comunicación? Una siguiente transparencia ¿Qué es comunicación? Vamos a dar una definición operativa Es decir, una definición que nos permita Expresar lo que queremos señalar En primer lugar La comunicación es un proceso dinámico Esa es una cosa tremendamente importante señalar La comunicación no es un proceso estático No es que yo me comunico siempre de la misma manera No, es dinámico Las personas van aprendiendo Van cambiando Influye la edad Influye los conocimientos Influye el lugar Influye muchas cosas Por eso que se habla en comunicación Como un proceso dinámico De intercambio de información No solo cognitiva Sino también afectiva Es decir, no solo de información teórica Sino de cuestiones afectivas, emocionales Cuando nosotros nos estamos comunicando No solo comunicamos ideas También comunicamos emociones Transmitimos conceptos Pero comunicamos otras cosas Solo con la palabra Y no solo comunicamos con la palabra Que es lo siguiente que tenemos que ver Así de a grosso modo De manera muy rápida En la comunicación Hay dos tipos de comunicación La comunicación verbal Y la comunicación no verbal En la comunicación verbal Que puede ser oral o escrita Que es lo más habitual La gente cree que esa es la comunicación Más importante Hablar No, es falso Es una parte de la comunicación Hay otros elementos en la comunicación Que es, por ejemplo, gestos Hay gente que dice una cosa con palabras Pero dice otra cosa con su cara Y yo me suelo reír un poco de mi esposa Que llevo casi 40 años con ella Así que yo sé cómo Mary está Cuando está contenta Cuando está triste Cuando está enojada Se le nota en la cara Se le nota hasta en la manera de caminar Y a veces yo le digo a Mary ¿Qué te pasa? Nada Pero la cara dice otra cosa Entonces le digo ¿Estás segura que no te pasa nada? No, no me pasa nada Y yo me suelo reír Porque mi esposa no puede fingir No puede fingir Me pasa lo mismo a mí Que cuando me enojo Por ejemplo Cuando estoy triste Se me nota la lengua No puedo No puedo esconderla Hay gente que tiene esa facilidad Y yo en particular No la tengo Entonces nosotros hablamos con gestos También hablamos con expresiones corporales La manera de vestir Perdón La manera de pararnos La manera de caminar La manera de sentarnos La manera como manejamos nuestros brazos La manera como manejamos nuestras manos Todo eso comunica No solamente por comunicación escrita o oral Nosotros comunicamos de muchísimas maneras Por lo tanto hay que aprender Y hay que entender cómo funciona este problema Ahora ¿Cuál es el problema de la comunicación? ¿Qué es lo que nos interesa ver ahora? ¿Qué es lo que importa? Para la temática nuestra Una causa común La otra transparencia Una causa común De divorcio Separación O conflicto Es la incapacidad O falta de deseo De los cónyuges De comunicarse Y hablo de dos factores La incapacidad Porque hay personas que Tienen muchísimas dificultades Para comunicarse Y no tiene que ver Con su matrimonio Tiene que ver Con Por eso es la punta del iceberg Con todo lo que arrastran Con todo lo que arrastran Desde niños Con los traumas Con los conflictos Con la educación Con las experiencias que tuvieron Con las situaciones difíciles Que pasaron Etcétera Entonces hay gente que tiene mucha dificultad Para comunicar algunas cosas O hay gente que simplemente No quiere comunicar Que también es un elemento Que se da En algunas parejas Porque hay gente Que pierde la esperanza Y dice ¿Qué saco con decir? Si no me va a hacer caso ¿Qué saco con hablar? Tal como se han presentado En algunas preguntas En los días anteriores Ahora Hay cuatro principios básicos En relación con La comunicación Que los vamos a A mencionar Rápidamente Cuatro elementos fundamentales Primero Para que una comunicación funcione Hay que dedicar tiempo al diario Y ese es un problema Hoy Yo conozco personas que Que tienen Dificultades para comunicarse Por el trabajo Por ejemplo Por situaciones Que enfrentan De manera cotidiana Que es más o menos común Y normal Especialmente en ciudades grandes Que ocupan demasiado tiempo En En Ir de un lugar a otro Anoche Mi 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 nuera Me pidió que la llevara a su trabajo Porque mi hijo Se había ido con Había ido al trabajo Trabajan en el mismo lugar Ambos son enfermeros Y mi hijo se había ido con el auto Y entonces Yo lo llevé A un lugar cerca Así que la llevé A mi nuera Generalmente Cuando llevo A alguno de los dos Por alguna razón Los dejo en la puerta Entran Y nos vamos Pero mi hijo Se demoró Se demoró casi 45 minutos Y yo No tenía otra cosa que hacer Así que me puse a leer En el estacionamiento Mientras lo esperaba Y de pronto llega mi hijo Y me dice Papá Perdóname Está bien hijo ¿Qué pasó? Yo pensé que había pasado algo Con algún paciente O Porque a veces Tienen emergencias Que atender No papá Es que hace tres días Que no veo a mi esposa Y yo me la legué a reír Pero como que no la ve Sí porque hemos estado En turnos contrarios Ella anoche entraba Trabajaba toda la noche Y él había estado también En turnos de día Entonces mientras Uno trabajaba El otro dormía Entonces Yo me la legué a reír Vivir en la misma casa Pero no se han visto Entonces Claro Mi hijo quiso conversar Un poco con su esposa Normal Normal Ahora fíjense En las ciudades Donde tienen que viajar Dos horas Para el trabajo O donde tienen que regresar Con la misma cantidad Llegan a sus casas Cansados Es normal Que se produzcan Por eso que hay que Apartar tiempo Mi hijo apartó ayer Cuarenta minutos A costa de su padre Pero bueno Hay que apartar tiempo ¿Apartar tiempo para qué? Para dialogar Para conversar Para darse tiempo Para hablar Porque es importante No hay buena comunicación Si no hay diálogo No se trata de decirle Al otro Lo que tenga que hacer Se trata de dialogar Diálogo Es una expresión De origen griego Que significa Es verdad entre dos Es decir Construimos verdad entre dos Es lo contrario De monólogo Es decir Verdad de uno Es decir Uno construye verdad Aquí la construimos De a dos Luego Otro principio básico Es que mucha gente Tiene problemas De comunicación Porque no sabe Resolver conflictos Vamos a hablar Esta semana Un tema sobre Cómo resolver conflictos Yo hablo De tratar los conflictos Sin conflictos Y gente que no sabe Entonces cuando intenta Comunicar En vez de Resolver el conflicto Aonde el conflicto Y se hace peor Se convierte En una situación Mucho más difícil Y luego entender Que la parte más importante De la comunicación No es hablar Es escuchar Yo suelo bromear Diciéndoles a la gente Dios te dio Dos orejas Y solo una lengua Es decir La alusión de Dios Es muy interesante Escucha más Y habla menos Pero hay algunos Que nacieron con tres lenguas Y sin oreja O con dos lenguas Y una sola oreja O sea Hablan más De la cuenta Comunicar Para comunicar Bien Es preciso Escuchar más Y hablar menos Porque la parte Más importante De la comunicación No es hablar Sino es Escuchar Y finalmente Para que la comunicación Funcione Se necesita Respeto Respeto En el sentido Original De lo que significa Respeto Que no tiene nada que ver Con autoridad Como supuestamente Se lo utiliza En Latinoamérica Respeto Tiene que ver Con respere De donde viene El latín Es decir Con mirar bien Con observar bien Con estar atento Al otro Respeto Sin eso No hay buena comunicación Ahora La siguiente transparencia Un psicólogo Que además De psicólogo Es sacerdote Y un escritor Que escribió Muchos libros Por allá Por la década Del 80 La siguiente Transparencia Por favor John Powell Señaló Un estudio Que no ha sido Superado Hasta ahora Que existen Niveles De comunicación A veces Me durmieron allí Necesito La siguiente Transparencia Se necesitan Niveles De comunicación John Powell Señala Que hay Cinco niveles De comunicación Parte De lo trivial Hasta el nivel Profundo Lo trivial Son las conversaciones De poco interés Son conversaciones Sin ningún sentido Está bonito Del día Hoy día Hoy día Llovió No llovió Hace calor No hace calor La gente Que no tiene tiempo O que no tiene clima No sabe de qué hablar O sea Son comunicaciones Que no transmiten Nada Solo Información trivial Un poquito más Arriba Son las comunicaciones Tipo periodística Informativas Es decir Supiste Quien se murió Supiste Quien se divorció Supiste Lo que le pasó A fulano De tal El gobierno La COVID Las inyecciones Lo que sea Eso no es comunicación Eso le llamamos Powell le llamaba De manera irónica Comunicación periodística Es decir Dar información Que también Resulta ser Para la comunicación De una pareja Irrelevante Ya un poquito más Cercano A lo que es La comunicación real Está El transmitir Ideas y opiniones Es decir Ahí comienza La verdadera intimidad Pero ya estamos En un problema Hay muchísima Muchísima gente Que se abstiene De dar ideas Y opiniones Porque No quiere comprometerse Porque cada vez Que opinamos Y que damos Una idea Que de alguna manera Es nuestra idea Nos compromete Y muchos prefieren Ser entre comillas Políticamente correctos Y decir lo que al otro Le gusta Y no decir lo que Realmente sientes O piensas Pero así no funciona La comunicación real Íntima Afectiva Para que funcione Tienes que transmitir Lo que realmente Tú crees Sobre algo Es decir Es decir Dar una opinión Que es tu opinión Que es tan válida Como cualquier otra opinión Y dar una idea Que es tu idea Y no es una repetición De otra idea Porque si no No hay comunicación Ahora En un nivel Un poco más Profundo Powell Señala que Cuando realmente Empezamos a expresar Lo que somos Es cuando empezamos A transmitir Sentimientos y emociones Cuando nos situamos Afectivamente Frente a lo que Nos está ocurriendo Y no solamente Decimos Mira tengo problemas Con mi jefe No Me siento mal Me siento frustrado Tengo una sensación De fracaso Por lo que me está ocurriendo Eso es distinto A decir Simplemente Tengo problemas Con mi jefe Es decir Transmito No una información Periodística Sino transmito Una emoción Y un sentimiento Que necesito transmitir Para que realmente Me entienda El interlocutor Que en este caso Sería Mi cónyuge Mi pareja O también Porque esto Es aplicable A mi hijo A mis hermanos A mi familia Etcétera Cuando llegamos A un nivel Profundo Cuando podemos Armonizar Cuando hay plena Armonía Y comprensión Es decir Cuando transmitimos Ideas Opiniones Sentimientos Y emociones En un clima Amigable En un clima Donde no soy juzgado Donde no soy condenado Donde tengo derecho A opinar Tengo derecho A estar enojado Tengo derecho A estar triste Y no soy reprendido Por eso Porque para que se Produzca una comunicación De nivel profundo Se necesita Un clima Afectivo Adecuado Pero si me crié En una familia Donde se reían De las cosas Que decía Entonces la gente Se empieza a callar Si le hablé A mi esposo Algún día De cómo me sentía Y él se burló De mí Me callo Entonces Para llegar A este nivel Profundo La base Fundamental Tal como decíamos Antes Es el respeto El respeto Ahora La mayoría De la gente Se maneja En el nivel Trivial E informativo Y de ahí No pasa Pero eso No es comunicación Eso es trivial Es decir Es hablar Es ruido No es comunicar Comunicar Es cuando empezamos A transmitir ideas Sentimientos Emociones En un clima Profundo De respeto Hacia la otra Persona La siguiente Por favor ¿Qué es la comunicación En este contexto? La comunicación Refleja Toda Nuestra vida A comunicarse Se aprende Y quienes Enseñan Son las familias De origen Y ahí Ahí tenemos Un problema Porque la gente Va repitiendo Modelos Desde sus Hogares Es preciso Descubrir ¿Qué hemos Aprendido En nuestras Familias De origen Y en las Experiencias De vida Que hemos tenido? Yo me crié En un hogar Donde éramos Libres De expresar Lo que Quisiéramos Mi madre Siempre fue Muy asertiva Muy abierta Así que nosotros Hablamos De todo Con mis hermanos Y mi madre Y siempre En un clima Abierto Pero cuando Llegué a la familia De Mary Me encontré Con una familia Distinta Cada familia Distinta Diferente Yo recuerdo Muy bien La primera vez Que estuve En casa De Mary Y mi suegra Dijo algo Que a mí me pareció Errado Y yo con toda La tranquilidad Del mundo Como estaba Acostumbrado Le dije Señora Eliana Usted está equivocada Eso no es así Y mi esposa Todo En primer lugar Todos los que estaban En la mesa Mis cuñados Dejaron de comer Incluyendo a mi suegro Todos ahí atentos Que iba a pasar Y mi esposa Me pegó una patada Por debajo De la mesa Y yo me molesté Le dije ¿Por qué me golpean? Y mire Y me dice Así como No dijera nada Y yo dije Tu mamá sigue Estando equivocada Aunque a ti no te guste Y mi suegra Se paró Y se fue Y yo me paré Detrás de ella Y le dije Mire Si se ofendió Lo siento Pero vaya conociéndome Yo no me callo Usted está equivocada Y si se enoja Es un problema suyo No es mío Pero sigue estando equivocada Aunque esté enojada Y fue nuestro primer encuentro El primer día Que nos conocían Era inmaduro Tenía 21 años Probablemente hoy día No lo habría hecho De esa forma Habría tenido más cuidado Más tacto Me habría preocupado En otro momento O habría hablado con Mary Le habría dicho Está bien Pero con tu mamá Hay que hablar Pero Mary se encontró Se escribió en un lugar Donde había cosas Que no se hablaban Y al papá Y a la mamá No se lo contradecían Es decir No podían opinar Realmente de lo que creían Nosotros le decíamos A mi mamá Pero mamá Está totalmente equivocada Y mi madre Nos ofendía Y no simplemente Decía Bueno Pero ¿Por qué? Y nos largábamos A conversar No a pelear Sino a conversar Bueno Convénceme Me decía mi madre Y era interesante Porque nos enseñó A expresar Entonces La familia Marca Lo que tú eres Entonces Necesitas analizar Si los patrones De comunicación Que te transmitieron Son los adecuados ¿Por qué hablamos De la punta del aire? Porque tú te comunicas A partir de todo Lo que aprendiste Te comunicas A partir de todo Lo que eres No te comunicas Simplemente En una Actividad De hablar Ahora La comunicación Es un elemento No es todo Yo conozco gente Que se comunica muy bien Igual tiene problemas Así que el problema No es comunicarse bien Pero es importante Aprender a comunicarse Vamos a hablar A continuación De reglas De una buena Comunicación ¿Qué reglas Podemos seguir Para comunicarnos bien? La siguiente Transparencia Por favor ¿Qué reglas Podemos seguir Para tener Una buena comunicación? Aprender a hablar Aprender a decir Y vamos a usar Para poder comunicarnos Al apóstol Pablo En Efesios El apóstol Pablo Sin haberlo planeado No se me adelanten Por favor Vamos a la anterior A la regla 1 La comunicación La comunicación O sea El apóstol Pablo Transmitió Una serie De ideas Y de principios Que son Hoy día Considerados Elementos básicos De la comunicación Por ejemplo Pablo dice En Efesios 5 19 Anímense Unos A otros Es decir La comunicación Es un medio Para animar No es un medio Para desanimar En el contexto De la familia En el contexto De la pareja La comunicación Tiene que estar Orientada A animar La palabra Animar Que viene de Ánima Es dar vida No es asesinar No es matar Es dar vida Cuando estamos usando La palabra Animar Estamos usando En sentido Estricto De lo que significa Dar vida La comunicación Real es para Dar vida Para que la pareja Para que los padres Para que la familia Se revitalice En lo que está viviendo Y sea capaz De transmitir De manera correcta Coherente Etcétera Ahora sí Regla número dos Pablo dice Hable cada uno A su prójimo Con la verdad En el mismo Efesios 4 25 Es decir Para poder Comunicar A que ser Verás Es decir Transmitir Con verdad Si tú le dices A tu esposa No me pasa nada Pero tu rostro Dice otra cosa Eso es mentira O si tú O si tú Dices una cosa Cuando en realidad Quisieras decir Otra cosa Eso es mentira Tienes que ser Veraz El apóstol Dice claramente Habla con verdad Porque es tan importante En la comunicación Hablar con verdad Porque Una cosa básica Para que la comunicación Funcione Es que tienes que confiar En la persona Que te está hablando Y si te miente O te dice Una media verdad O si te dice una cosa Y con la cara Te está diciendo otra Tú no crees Y la comunicación No funciona Porque tú dices No te creo A veces No lo decimos Abiertamente Pero nos quedamos Decepcionados Porque en el fondo No creemos Para que sea real La comunicación Tiene que ser Veraz Regla número 3 La siguiente La Biblia En el mismo contexto El apóstol Pablo Dice Si se enojan No pecan Es decir Para comunicarse Adecuadamente Hay que controlar La emoción Hay mucha gente Dice No Es que yo le grité Porque me enojé No No Mentito Ese enojo Tiene todo el derecho En el mundo A enojarse Pero gritar Es agresión Usted no tiene derecho A gritar Pero si a enojarse Porque el apóstol Está diciendo Enójate Pero no peques Y cuando empiezas A pecar Cuando usas El enojo Como excusa Para agredir Para agredir Y para maltratar Física Y psicológicamente A otra persona Por lo tanto Para tener Una buena comunicación Hay que controlar La emoción Muchas veces Mi esposa Y yo Necesitamos Conversar Y yo le digo Mira Mary Estoy molesto Cuando Cuando Me calme Conversamos O Mary Me dice lo mismo A veces Necesita decirlo Porque mi esposa Se le nota la lengua Cuando Cuando está enojada O cuando está molesta Por algo Nosotros Nos acostumbramos A expresar El enojo Es una de las Ocho emociones Normales El ser humano Que no se enoja Tiene un problema Muy serio Porque los seres humanos Necesitamos enojarnos Es una expresión Normal ¿Qué es lo que No es normal? Lo que hacemos A partir del enojo Como excusa Porque estamos enojados Enojate Dice el apóstol Pablo Pero no peques No maltraten No insulten No grites Porque eso no Funciona Cuarta regla En el mismo Contexto Pablo Cuarta regla Por favor La siguiente La siguiente Por favor Eso Dice el apóstol Pablo En el mismo capítulo En el versículo 29 Que sus palabras Contribuyan A la edificación Eso lo llamamos Hablar en positivo Es decir Usa expresiones Palabras Que edifiquen No que maldigan No No que agredan No que Provoquen Un problema A la otra persona Al interlocutor Con quien estás hablando No No Porque tienes que insultar Porque tienes que agredir Porque tienes que gritar No Usa palabras Dice el apóstol Pablo Que contribuyan A la edificación Es decir Me quedaría literalmente En shock Pensando que mi esposa Le dio un problema Psiquiátrico Porque nosotros Nunca nos hemos insultado Nunca Nadie necesita Nadie necesita insultar El insulto En uno de mis libros Yo lo menciono Es un arma Es un arma Literalmente Un arma Que destruye La emoción Y la psicología De otra persona No Tus palabras Tienen que ser Palabras Que edifiquen Dice el apóstol Pablo Que sin ser experto En psicología Entendía muy bien Cómo funcionaba La mente humana Porque las palabras Que no edifican Destruyen Regla Número 5 Siguiente Por favor El apóstol Pablo Clarito En decir En el versículo 31 Abandonen Gritos Calumnias Malicias Gritos Calumnias Malicias En otras palabras Hablar con cortesía Y respeto ¿Para qué gritas? Yo lo ilustro Ya lo dije El otro día Los perros Ladran Los seres humanos Hablamos Así que cuando Gritas No te estás comportando Como corresponde De la perspectiva De la humanidad Que habla Que dialoga La calumnia La calumnia Tiene que ver Con infundios Con mentiras No Eso rompe La comunicación Y la malicia Es hablar En términos Con doblez Es decir Hablar cosas Que finalmente Van a provocar Que las personas Malentiendan Lo que estás comunicando Hay que hablar Con cortesía Con respeto Porque de otra manera La comunicación No funciona Y Pablo Lo entendió En Efe En Efe Había muchos problemas De vínculos De relaciones Y Pablo Entendió Que tenían que cambiar De actitud Porque hablar Con gritos Con calumnias Con malicia Lo único que hace Es separar A las personas Y si eso está En una relación De pareja Eso es una Relación tóxica Hay algunos Que los gritos Se escuchan A dos cuadras A la redonda Por exagerar Pero ¿Por qué Tienes que gritar? ¿Por qué? Si eres Perfectamente capaz Ahora fíjense Lo absurdo De esto Hay gente Que en su trabajo Se controla Hay gente Que va Conduciendo Un vehículo Y le pasa Un accidente Y se controla Aparece un policía Y se controla Va al supermercado A comprar Y se controla Y llega a la casa Y se descontrola ¿Y por qué Te puedes controlar En todos esos lugares Y no te puedes Controlar En tu casa? O sea El problema El problema No es el contexto El problema Es tú Si te puedes Controlar En otros contextos Perfectamente Puedes controlarte En tu hogar Para transmitir La comunicación Que tengas Que transmitir De una manera Asertiva Es decir Sin dañar Sin agredir Sin humillar Sin molestar Transmitir De una manera Respetuosa Y cortés Regla número 6 Y última Que presenta El apóstol Pablo Una siguiente Por favor Efesios 4 32 El apóstol Pablo Dice Sean bondadosos Y compasivos Unos con otros ¿Qué es ser Bondadoso? ¿Qué es ser Compasivo? Es considerar Los sentimientos Del otro El otro día Preparé una cápsula De ecología emocional En mi canal De youtube Sobre Personas enfermas Hay gente Tan Pero tan Desatinada Cuando va a ver Un enfermo No considera Los sentimientos Del enfermo Yo estoy atendiendo A una persona Que se está muriendo De cáncer Dice Tienes mucho cuidado Con lo que vas a decir Tienes que tener cuidado En lo que la persona Está viviendo Las emociones Que está sintiendo Hay algunos Que van a ver Un enfermo Y en vez de De ser empático Con lo que está Viviendo el enfermo Se quedan Hablando Media hora Cuando los enfermos Están cansados Quieren dormir La visita Un enfermo Deberían ser Tres o cuatro minutos Y se acabó Se acabó Visita al familiar Que es otra cosa Pero al enfermo No Los enfermos Están cansados Los enfermos Están Con aliento Por su Por su Medicación Tienes que tener cuidado Si hay una persona Que está sufriendo No vayas a darle Un Una Un sermón Una reprensión Porque eso no sirve Lo que tiene que ser Es compasivo Ser compasivo Es ponerse en el lugar De otra persona Y hacer lo que Jesús decía Hacer por otro Lo que quisieras Que hagan Por ti Si nosotros Incorporáramos Esto a la comunicación Evidentemente Tendríamos Los terapeutas Matrimoniales Mucho menos Casos Que tratar Pero hay mucha gente Que empieza a ser herida Porque cuando Está en situación De necesitar Compasión Bondad Las personas Que están a su lado Lo que menos Tienen es Compasión y bondad Y así no funciona Somos seres humanos Y los seres humanos Tenemos Una parte Cognitiva Y una parte Afectiva Y ambas Van juntas Si Yo puedo entender El mensaje Pero si el mensaje Ha sido transmitido Sin compasión Sin bondad Va a provocar Finalmente Un efecto Totalmente Contrario Al que se quería Regla número 7 Esta parte Del apóstol Pablo Es repetir Regla número 7 Por favor La siguiente Transparencia El apóstol Pablo Dice en Efesios 5 4 Fíjense en la manera Como lo dice Pablo No se lo manda A decir con nadie No debe haber Palabras Indecentes Conversaciones Necias Ni chistes Groseros Yo no sé Que había Visto Pablo En Efesios O que había Escuchado de la gente Pero le está diciendo Pues tienes Muy clara Palabras Indecentes Los insultos La mayoría De los insultos Son indecencias Yo tengo En una universidad Un postítulo Sobre sexualidad Recuerdo muy bien Una actividad Que nos hizo El docente A todos los que Ya estábamos Habían Docentes Psicólogos Médicos Enfermeros Gente que De alguna manera Ve el tema Y nos dieron Unos papeles Grandes Nos dieron Lápices Grandes Nos formaron En grupos De A3 o 4 Y nos dijo El docente Van a hacer Una actividad Que les va a parecer Extraña Pero necesito Que la hagan Pónganse a escribir Todas las malas Palabras Que ustedes sepan Y una cosa Es escuchar Una mala palabra Otra cosa Es decir Una mala palabra Y otra cosa Distinta a escribirla Y bueno Estábamos todos Medios cohibidos Y nadie se atrevía Entonces alguien Dijo una mala palabra La anotamos Después era una risotada Porque Salieron ahí Y aprendí un montón De malas palabras Que no había escuchado En mi vida Y luego nos hicieron Poner todos esos papeles En la pared Y el docente Nos pidió Que todos nos paseáramos Viendo Y era una Era reírnos Porque Era haber Escrito Lo que muchas veces Escuchamos Y el docente Pretendía Hacernos reflexionar Y nos dijo Ven un hilo conductor En todas estas palabras Y nos pusimos serio Porque empezamos A notar algo Algo que yo nunca Había percibido Yo tengo Un diccionario Para la reacción Pero es un diccionario De todas las malas Palabras Que se dicen En Latinoamérica Alguien se dio El trabajo De compilarla Y lo tengo Simplemente Porque lo que es Mala palabra En un lugar No lo es En otro lugar Y así Sucesivamente Cuando recorrimos Eso La Universidad De Concepción En Chile De pronto Caímos En la cuenta Que la mayoría De las malas Palabras Estaban Vinculadas Con Los órganos Genitales O con el acto Sexual No había caído Yo pensé Que una cosa Y otra Estaban Separadas Y de verdad Cuando caímos En la cuenta El docente Que nos estaba Dirigiendo Un doctor En psicología Nos dice Se dan cuenta De que los seres Humanos Usan la indecencia En las palabras Porque no saben Comunicar De manera correcta Y después Nos olvidamos De las malas palabras Y nos concentramos En algo muy inteligente En analizar Las razones Por las cuales Los seres humanos Utilizan Lo que se llama Técnicamente La imprecación Es decir El vulgarismo O las malas palabras Las utilizamos A veces Como comodín Es decir Porque Tenemos muy poco Lenguaje Así que utilizamos La mala palabra Apóstol Pablo dice No debe haber Palabras indecentes No debe haber Una persona Que habla Con palabras Indecentes Tiene un problema Cognitivo En primer lugar Es decir Tiene muy pocas Palabras Para comunicar Y en segundo lugar Es una persona Que es indecente Perdónenme Que lo diga así Y sus palabras Su expresión Lo refleja Porque de alguna manera Está reflejando Su mundo interior Con lo que está Transmitiendo Luego habla Habla de conversaciones Necias ¿Cuáles son Las conversaciones Necias? Las conversaciones Sin sentido Las conversaciones Que no te llevan Para ninguna parte Yo le llamo A las fiestas Deberes sociales No soy muy de fiestas A veces me siento Perdiendo el tiempo Y cada vez Que tengo que ir A un deber social Una boda Un cumpleaños Y no algo así Que yo voy Y hago mi mejor esfuerzo Siempre le pregunto A mi esposa ¿Y quién va a estar Como para poder conversar? Porque eso sí Me gusta hacer Conversar Y intento Sentarme Al lado De alguien Que yo sé Que su conversación Es interesante Pero una cosa Son las conversaciones Interesantes Y otras son Las conversaciones Necias De gente Que dice Como dicen Los argentinos Pavar Es decir Cosas que no tienen Ningún sentido Y habla Por hablar Eso es necio Y luego habla De chistes groseros Esto es muy importante Hay un proverbio Que habla Del efecto Que se produce En la mente Un proverbio Escrito En el libro De proverbios Que compiló Y escribió Salomón De las bromas Que provocan muerte Hay mucha gente Que agrede A través de bromas Hace chistes Y quiere decir Una verdad Pero lo dice En chiste Pero en el fondo Provoca el mismo efecto Es decir Agrede ¿De qué está hablando Pablo? De dialogar De manera proactiva No de 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 una manera Reactiva Ni de una manera Agresiva Ni de una manera Violenta Sino Proactivo Positivo Buscar la palabra Adecuada Buscar el momento Adecuado Buscar lo que Tengas que transmitir De una manera Adecuada A mí me encanta Este capítulo De Efesio Yo los invito A que lo lean El 4 y el 5 Porque Pablo Da una serie De consejos Que la ciencia Se ha encargado De ratificar La ciencia Que habla De la comunicación Se ha encargado De transmitir La importancia De estos consejos Conclusión La siguiente Diapositiva Hay tres elementos Que tenemos Que tener en cuenta Lo siguiente Por favor Que tenemos Que tener En cuenta Que es preciso Aprender A comunicarse A aprender Hemos hecho Mucho énfasis En estos días Sobre la necesidad De aprender No supiste Como no comunicar Te criaste En un lugar Donde se gritaba Aprende Porque eso no funciona Para la comunicación Ahora Todas las parejas Pueden aprender Si alguien dice Yo ya no puedo aprender Se equivoca Todo el mundo Puede aprender En mis seminarios Yo he tenido Gente anciana Que ha llegado Diciendo Yo ya no aprendo Y han salido Diciendo Me queda mucho Por aprender Porque todo el mundo Puede aprender Cuando quiere Yo tengo una frase Que les solía decir A mis estudiantes Usted no aprende Porque no quiere Simplemente Porque la persona Que quiere Es la primera condición Del aprendizaje Para aprender Hay que querer El que quiere aprender Aprende Y si aprendemos A comunicarnos Eso facilita todo Porque podremos Entender los sentimientos Las emociones Las ideas Las opiniones Del otro Porque comunicar Es primero escuchar Seremos capaces De ponernos En el lugar De otra persona En especial Nuestra pareja Yo requiero Referirme A todos Los que me están Escuchando Yo no conozco Sus familias No sé Qué es lo que Están viviendo Puedo intuirlo A partir De las preguntas Que hacen Que yo estoy Habituado A ese tipo De preguntas Porque Las hacen Permanentemente Por mucho tiempo Coleccioné preguntas Porque Las uso Para preparar Mis temas Etcé Y hasta que Un día Me di cuenta Que la mayoría De las preguntas Se repiten Cambian los países Y las preguntas Se repiten Cuando fui a Rumanía O cuando estuve En Grecia Yo pensé Iba con mucho nervio Especialmente En Rusia De que Mi mensaje No iba a llegar Y al final Entendí Que no importa Qué idioma Hable No importa Cómo fuiste Criado Los problemas Humanos Siempre son Los mismos Y en Rusia Por ejemplo Contraductor Las personas Que hacían Las preguntas O que Venían A hacer Consultas En consejería Preguntaban Lo mismo Que preguntaban En Latinoamérica Exactamente Lo mismo Con las mismas Problemáticas Así que esto Es universal Porque los seres Humanos Somos los mismos En todas partes Acabo de ser Traducido Uno de mis libros Al francés Lo ha traducido Una enfermera De Camerún Y me dicen Este libro Es muy importante Para mi país Donde la violencia Está naturalizada Un libro Se llama 129 conceptos básicos Sobre violencia Y me sorprende Es una enfermera Que vive aquí en España Pero es de Camerún Es su lengua materna Es francés Y me sorprende Entender Que un mensaje En un contexto También tiene impacto En otro contexto Ahora Los problemas Son similares Todas las seres Humanos No importa El lugar Donde viven Tienen problemas Parecidos Y hay un elemento Ventajoso Con eso Si los problemas Son similares Las soluciones También son similares Y no es tan difícil Y no es tan difícil Aprender No es tan difícil Comunicarse Fíjense Quiero que piensen bien En lo que les voy a decir Dios es muy sábio Te puso la lengua En la boca Y arriba de la lengua Te puso dientes Y debajo de la lengua Te puso dientes Dios es sábio ¿Para qué te puso Dientes arriba Y dientes abajo? Por algo muy simple Para que te muerdas La lengua Si no sabes Qué decir Muérdete La lengua Hasta que sepas Qué decir Si lo que piensas Va a ser ofensivo Muérdete la lengua Dios es maravilloso Te puso la lengua En la boca Para que te la muerdas Cállate Y habla Cuando lo que vas a decir Va a ser Productivo Va a ayudar Como dice el apóstol Pablo Va a ser edificante Y si no va a ser edificante Es mejor el silencio Lo dice claramente Un proverbio de Salomón La blanda respuesta Quita la ira No puedes apagar Un incendio Con gasolina Tienes que apagarlo Con agua Y el agua es Tranquilizada Baja los decibeles Muchas veces Tienes que Calmarte Calmarte Yo le digo a la gente Sale al patio Y ponte a gritar Por último en el patio Que la gente crea Que estás loco Pero no le grites A tu esposa No le grites A tus hijos No grites Sale a patear piedra A la piedra No les duele Pero no hagas eso Con personas Que supuestamente Amas Porque eso rompe Toda la armonía Dios no quiere eso Lo que Dios quiere Es hogar Es donde haya Armonía Donde haya Comunicación profunda Donde esposo Y esposa Se puedan mirar A los ojos Y comunicar Lo que realmente Sienten Sin temor Porque Sienten Que pueden ser Escuchados Que pueden ser Respetados Es un Ambiente amigable Para comunicar Que triste Que triste Que gente Que dice Amar a Jesucristo Que dice Creer en Jesucristo Tenga Este tipo De actitudes Con su gente Que supuestamente Ama Hay una gran amiga Mía Que es la mayor Especialista En el mundo En Abuso sexual Infantil La doctora Vinca Jackson Y ella Dice en uno De sus escritos Es paradojal Pero donde más riesgo Corre la gente No es entre extraños Es entre conocidos Y donde más riesgo Corremos De ser agredidos Y dañados Es en nuestra familia Y eso es de locos Eso es absurdo Porque supuestamente El hogar Debería ser Un lugar De protección De cuidado No Un lugar Donde te agredan Donde te griten Donde te maltraten Donde te hablen De una manera Impropia Queridos Querida Invita Al Señor A tu vida Invita a Jesucristo En tu vida Y cuando invites A Jesucristo A tu vida Te vas a dar cuenta Que una de las cosas Que Dios nos va a ayudar Con su santo espíritu Es a controlar La lengua Como dice El apóstol Santiago Controlar la lengua Ser capaces De decir Lo correcto En el momento Correcto De la manera Correcta Y a la persona Correcta Que eso es una buena Comunicación Cuando entendamos Esto Entonces las relaciones Serán saludables Los vínculos Serán saludables Y la relación De pareja Será saludable Mientras no lo entendamos Seguiremos teniendo Conflictos Seguiremos teniendo Problemas Y eso no es Lo que Dios espera Para nosotros Y para nuestras familias Vamos a orar Para rogar al Señor Que su santo espíritu Nos acompañe Y que su gracia Se manifieste En nuestros hogares Quiero invitarlos A inclinar sus rostros Para orar Amoroso Señor Tú conoces A quienes están escuchando Conoces sus dolores Conoces sus alegrías Conoces Cuántas veces Han sido dañados Por personas Por personas Que dicen amarlos Te ruego Señor Que tú pongas Bálsamo sanador En sus heridas Que tú les ayudes Señor A reconstruir Sus vidas Y te ruego Querido Padre Que tu santo espíritu More en nosotros Para que en nuestras vidas Haya paz Y que al haber paz También traigamos Armonía A nuestros hogares Armonía A nuestras relaciones Salud A nuestra vida Conyugal A nuestra vida Familiar Gracias por tu amor Gracias por tus bendiciones Dejamos nuestras vidas En tus manos En el nombre de Jesucristo Amén Visalia Ministries Presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro Existen muchas dificultades Que producen Mucho sufrimiento Y vamos buscando respuestas Pero cada vez Es más triste Los problemas Solo crecen Vínculos saludables Seminario para pareja Con el escritor Y conferencista internacional Doctor Miguel Ángel Núñez Participa del evento Más grande para pareja Vínculos saludables